¡Para bailar la bamba! Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Una toda de gracia Para ti, ahí arriba, ahí arriba Y ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré, yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Para bailar la bamba! 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 Se necesita una boca de gracia ¡Para bailar la bamba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!